Hola a todos, bienvenidos de nuevo un día más al canal. ¿Qué tal estáis? Mi nombre es Xuxa Roja. Y hoy estoy súper contenta porque por fin os puedo enseñar este aparatito de la empresa Meiglin, que es un aparato de radiofrecuencia con el cual vamos a poder conseguir tener una piel muchísimo más bonita en muy poco tiempo, lo puedo asegurar. Porque con este aparato lo que vamos a conseguir es una piel muchísimo más tersa, muchísimo más hidratada y también iluminada. Y luego también consigue ir desvaneciendo poquito a poco cualquier mancha que podamos tener en el rostro. Aparte de todo esto también vamos a poder conseguir eliminar las arruguitas de expresión que nos van saliendo con el paso del tiempo. Pues antes de nada, antes de enseñaros el aparato, os quiero decir que Meiglin es una empresa proveedora a nivel mundial de productos de belleza para el hogar. Es decir, vamos a poder conseguir estar guapas simplemente haciéndonos tratamientos en casa en muy poquito tiempo, que también es muy importante porque con este aparato en cuestión de minutos vamos a conseguir tener una rutina de belleza hecha y los resultados se ven casi que desde el primer día. Os voy a enseñar el aparato para que veáis cuál es. Mirad, es este aparatito de aquí que viene súper bien presentado en color dorado, aunque os tengo que decir que si os gusta más también lo vais a poder encontrar en color verde. Luego nos viene con las instrucciones de uso que están aquí, pero es que es tan sumamente fácil que creo que nos va a hacer falta en utilizarlas. Esta sería las instrucciones y también nos viene con este cablecito USB para que lo podamos recargar cuando nos haga falta. La batería dura bastante tiempo, o sea que no os preocupéis, porque vais a estar bastante tiempo sin tenerlo que cargar. Luego, aparte de eso, me han incluido también estas dos cajas que llevan mascarillas en el interior, porque con estas mascarillas vamos a conseguir que nuestra piel se quede muy, muy hidratada, porque es como si nos hubiéramos puesto ocho mascarillas de una sola vez. Entonces, imaginaros lo bien que nos va a quedar nuestra piel. Y también nos viene con este gel conductor para utilizarlo en los otros dos tratamientos, para que luego se lo podamos poner en el cabezal del aparato, es decir, aquí arriba, y podamos deslizar el aparatito sin ningún problema. Bueno, pues este aparato, como ya os he dicho antes, es súper fácil de utilizar. Nos viene con dos botones solamente en el lateral, uno para elegir el modo de tratamiento que nos queremos hacer. Uno sería el modo de radiofrecuencia, otro el modo DA y el otro el modo DP. El botoncito de abajo simplemente es para elegir la frecuencia. Entonces, yo ahora os voy a hacer una demostración de cómo se utiliza este aparato y vais a ver que la piel se queda súper bien y en menos de cinco minutos tenéis vuestra rutina de belleza terminada. Vamos a comenzar, os dejo unos clips de otro día que grabé para que veáis cómo se hace y luego me decís que os ha parecido. Bueno, pues ya estoy por aquí de nuevo con todas vosotras y vamos a comenzar a utilizar este aparatito para que veáis que es súper sencillo. Ya os he dicho antes que tiene dos botones, uno aquí y otro aquí. Bueno, pues cuando vayamos a utilizar el modo de radiofrecuencia que debe de ser por la noche, debéis de tener vuestra piel completamente limpia, es decir, os tenéis que haber retirado el maquillaje del día o simplemente haberos limpiado bien la cara con los productos que utilizáis antes de poneros vuestras cremas. Una vez hayamos hecho el tratamiento, luego ya os podéis poner las cremas que utilizáis siempre. Con el modo radiofrecuencia vamos a conseguir eliminar las patas de gallo poco a poco, vamos a reducir las bolsas y las ojeras y sobre todo vamos a poder eliminar las pequeñas arruguitas que nos van saliendo con el día a día. Bueno, pues este aparato reduce las arrugas en un 20% y luego en 7 días vamos a aumentar el colágeno de nuestra piel en un 90% que está súper bien. Bueno, pues ahora nos vamos a pasar al modo de A que os tengo que decir que es mi favorito porque en cuestión de segundos vamos a notar una tensión y una elevación de la piel instantánea. Luego con este modo lo que vamos a conseguir es mejorar los contornos faciales y también va a ir desapareciendo la inflamación del rostro. Lo único que tenemos que hacer es encender el aparato de este botoncito, lo ponemos en el modo 2 que es el modo de A, aplicamos un poquito de gel conductor en la zona, es muy muy importante que este tratamiento os lo hagáis con la cantidad de gel conductor que necesitamos para que vaya haciendo efecto y no tengamos que estirar la piel. Mira, yo aquí ya tengo el gel y despacito vamos a ir subiendo hacia arriba. Bueno, yo voy a empezar por esta parte para que veáis como se me queda la parte izquierda y luego os enseñaré la derecha que es como realmente yo la tengo. Vais a notar como un pequeño cosquilleo. Hay que hacer un poquito de presión con la barbilla, un poquito de fuerza. Y a mí me gusta muchísimo pasarlo por esta parte de los pómulos porque como ya os he dicho los resultados son visibles en muy poquitos segundos. Bueno, pues una vez he terminado de realizarme el tratamiento os voy a enseñar cómo me ha quedado esta zona de la cara que es la que me acabo de hacer y luego también os voy a enseñar esta otra parte que es en la que todavía no me he hecho nada hoy. Mirad, la tensión como ya os he dicho se nota instantáneamente y conforme os vayáis haciendo el tratamiento vais a notar que los pómulos se os elevan un poquito más, la parte de la ceja y luego también la parte de aquí abajo del cuello. Entonces, para que veáis el resultado, esta sería la parte que yo me acabo de hacer ahora y ahora os quiero enseñar esta otra parte que es en la que no me he hecho nada en el día de hoy y la verdad es que yo por lo menos os tengo que decir que me lo noto muchísimo y sé que este tratamiento os puede venir muy bien sobre todo a todas aquellas personas que sufráis de flacidez y queréis tener la cara pues más tersa y a la misma vez también vamos a poder elevar la parte de los pómulos, la parte de arriba de la ceja y vamos a poder tener unos contornos mucho más bonitos. Bueno, pues ahora vamos a pasar al siguiente modo que es el modo DP que este tratamiento deberíamos hacerlo por la noche combinado con una de las mascarillas que os he enseñado en un principio. Al utilizar esta mascarilla vamos a conseguir que su efecto se multiplique por 8 y nos va a dar una nutrición instantánea también al rostro. ¡Suscríbete al canal! Bueno, pues ya habéis visto cómo funciona este aparato en este modo la verdad es que es una auténtica pasada porque es muy sencillo cada 8 segundos el aparato nos avisa con una pequeña vibración para que cambiemos al cuadrado de al lado se hace en muy poquito tiempo y ahora me voy a quitar la mascarilla para que veáis el resultado. Os tengo que decir que ahora en verano me gusta hacerme una mascarilla por semana más o menos dependiendo de cómo tenga la piel pero si no yo os recomiendo que os hagáis una cada 15 días más o menos. Voy a retirarme el exceso de producto y os enseño cómo me ha quedado la piel. Si queréis que lo diga la verdad estoy muy contenta de poder tener este aparato porque creo que los resultados, como ya os he dicho antes, son visibles instantáneamente. Mirad, mirad qué luminosidad se me queda en la piel y sobre todo qué hidratación es una auténtica pasada y ya habéis visto cómo os ha tardado muy poquito tiempo como os he dicho antes. Bueno pues ya estoy por aquí de nuevo con todas vosotras espero que este vídeo os haya gustado sobre todo que os haya quedado claro y que hayáis podido ver los resultados de cómo queda la piel una vez utilizamos este tratamiento y también os quiero decir que os voy a dejar aquí abajo en la cajita de información diferentes enlaces uno de ellos para que os podáis meter en la empresa y podéis saber un poquito más de ellos y podéis ver pues realmente cómo trabajan y también os voy a dejar el enlace de este aparato y otro enlace con diferentes aparatos de belleza que vais a poder encontrar en la firma Megilin. Ahora ya sí que ha llegado el momento de despedirme de todas vosotras espero que el vídeo os haya gustado y si tenéis alguna duda o alguna pregunta sabéis que siempre me lo podéis dejar saber en comentarios y yo poquito a poco os voy respondiendo a todas. Venga, nos vemos en un siguiente vídeo. Hasta la próxima. Adiós.